como crees que te vas a dedicar afuera no pero me refiero de que si fuera bueno sería bueno sería bueno las dos partes pero lo primordial sería porque uno va buscando habitarla pasemos pues y este asiento aquí como sillón como un sillón como tipo sala lo quería hacer pero le vas a poner ahí los cojines ya solo te faltaría porque lo otro sería o sea que aquí no va a tener sala ni comedor no, aquí quería hacer otra galería para allá para poder poner la cocina y la pila porque el agua está más cerca pero afuera entonces la cocina iría afuera aquí quiero hacer yo prácticamente la sala el comedor y el estupe aquí adentro con tabla roca es mi idea sellar y sellar allá hacer dos cuartos hacer dos cuartos acá y ese dos cuartos para que la querés este sería primordial para mí en un futuro cuando tenga familia pues mi señor dormiría del otro lado ay que lindo la puerta si me la han ido regalando así como a nego el poder ser con decoblo eso también también eso no tengo que poner acá esta puerta esta puerta de vidrio sería aquí ¿por qué de vidrio? ¿porque te la regalaron? sí, me la regalaron entonces nos vamos a utilizar esa de acá pero es que vidrio, vidrio como que ¿y para el cuarto? no banco a menos que pongan cortina ahí te van a ponerle polarizarlo polarizado tal vez ¿porque no me vean ahí? sí, muy importante que este, te estás cambiando que dentro ustedes hacen otra cosa que dentro y hay niños allá afuera o visita obviamente es más que todo lo voy a polarizar generalmente esta puerta más allá para salir para un patio o algo así ¿o para un baño? no, para un baño para el patio sí, para el patio para el patio sí son polarizadas mis ventanas ahorita no, se deja para ganar no, es que no es que le puso esto no, no es que le puso esto clarizada por eso el problema es que no sea la misma medida de la puerta de esta tiene que ver supongo yo que tenía la puerta primero y dejar la medida a la puerta porque el vidrio no creo que lo pueda modificar mucho creo que a los españoles se le olvidó eso no, después me lo regalaron después que tenía la carita porque el vidrio tendría que trabajarte un videólogo para que te la haga llegar solo puestos dejaron así para mientras pues buscarle un lugar los baños los ha dejado con puertas transparentes no crees uy yo me voy a pasar mira, hablando de baño aquí no tiene mayorita bien al otro lado ahí dejó la taza tengo ahí pero a dónde lo harías aquí adentro no, afuera el baño lo haría afuera afuera aquí un poquito de las cosas bueno, tenía un colchón ya me lo llevé estaba bien chupo y aquí tu papá te ha ayudado aquí con esto sí, ayer me ha ayudado pero mi marido como ya tenía unos ahorros sí, yo tenía un ahorro y después traíamos un préstamo con eso fue lo que trabajamos pero el préstamo ya terminaste de pagarlo sí gracias a Dios cuando andías pizza o cómo cuando bueno cuando están a través de los otros trabajos ahí poco a poco he ido saliendo y igual pero vos te dedicabas más a ahorrar me imagino que a gastar así el dinero por gastarlo ya o sea con este proyecto cuando tienes algo así es mejor primero esto y después y después gracias a Dios mis padres me inculcaron eso la mentalidad que yo tuve fue pujar y hacer mis cosas primero y luego pues lo que quede pues para disfrutar yo no he sido un muchacho que he preparado todo yo solo sino que he ido guardando quizás de 100 dólares que yo ganaba guardaba digamos 80 y me quedaban 20 esos 20 y 80 los iba guardando para poco a poco versiones quizás si no fuera así no estuviera esto ¿cuántos años lleva este proyecto así? 3 años 3 años ayer les estuve enseñando a los bichos que hace 3 años como aparece en recuerdos en facebook hace 3 años parecía que solo el monstruo le estoy enseñando a los bichos pero fue así que tomé la decisión de bajar pero si no hubieras tenido la ayuda de tu papá no fuera ni siquiera por cerca así quizás si te hubiera tocado solo pero ya lo hubiera terminado porque ya tiene por unos tiene quizás unos 8 meses quizás 9 meses la casita quizás ya la fuera terminando yo pero digamos ¿qué porcentaje te ha ayudado tu papá? así como económicamente económicamente digamos como 75 pero te digo vaya entonces si vos solo lo hubieras hecho 25 ok entonces lo demás 75 o 75 ha sido de tu parte yo lo entiero porque tenemos como que fuera loco ajá caballo así se ve en algo digamos para que no es que como tiene cara de bolo es que no muere todo es que si no hubiera gastado todo eso en lo que en tu vida te invitaba si no hubiera es que lo que yo veo porque yo cuando él llegó se miraba así como como el diablo para decirle así vago hay el perdidito así loco perdido hay el perdido y hablando del diablo ajá y así pero todo lo que vimos ayer y ahora tiene el futuro y que está grande está grandecita y eso está bueno porque yo me imaginaba solo este cuadrito de aquí para allá pero no es doble como que es bien pequeña nunca digamos nunca ha recibido como críticas que te han como querido hacer que vos me dices de tu idea de que era hacer tu casa es de que si hay personas que me decían no y para qué va a construir ahí que mira que ahí como es pues cuando nosotros venimos acá esto era desierto aquí no había casa solo el señor de ahí el señor de ahí nada más y un vecino de acá que él vende civiliano y eso era todo lo único que había aquí de ahí todo esto era de siempre grave te iba a preguntar que decir sobre eso el terreno está pagado todavía está pagando 60 cuánto para aquí 45 pero el terreno no me salió como 3.000 como en 4 5 ¿por cuánto tiempo? como para 5 años ¿a qué me va a ser vecino de la mona a la mona por estos lados creo que también ya subió hoy está como para 90 algo así al mes siempre sube siempre sube por 10 mil cada lote ¿ha visto allá como fueron los lotecitos de pequeños? mi mamá le alcanzó a agarrar a 5 el de mi abuela yo lo agarré a 7 y ahorita están a 11 y pagando 180 antes antes no había la posibilidad de agua potable energía eléctrica tenían menos valor ahora que ya hay más valor ya hay más valor ya hay más valor ya hay más valor que dice la norma ¿sabes en cuánto fueron vendidos? ¿cuál? 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 ¿cuándo lo compraban los dueños que te lo vinieron a vos? ¿a dónde? ahí ahí ah sí no me citaba como por 15 mil dólares no venían todos yo le voy a decir a mi tía que por ser sobrina me lo dé barato ya me es que lo tenían anteriormente anteriormente cuando mi papá llegaron a vivir ahí lo compraron a 6 mil ese terreno que usted tiene y mire hoy sí año con año como te digo la la facilidad de poder llevar la energía y antes no había eso ni nada ni nada por eso de inversiones hay gente que sabe en bienes raíces invierte bastante porque es un buen negocio digamos sí pues sí siempre van subiendo de valor en la zona verde no tenían valor ibas a hallar una manzana de terreno en 6 mil dólares menos valía una manzana hoy como ya hay energía eléctrica hasta ahí con de chubuche con de lenecita y todo eso hoy vas a buscar una manzana de terreno allí no te bajas imagínense imagínense que los terrenos de la calle están aguantando como bien en el tiempo que viene a la calle es más caro están costando como 10 pero no me animé mucho a agarrarla ya primero porque estaba un poquito más caro y hoy están costando casi los 18 hoy ya han metido la máquina antes pero ya venía la máquina la planadora ya está un poquito mejor la calle cuando recién veníamos a dar ayuda antes cuando vengan había una, dos, tres casitas ni siquiera habían construido casi la gente me acuerdo y esto era solo caminito como tienes más para venir a comprar aquí ¿no? 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 es mejor salir uno solo tu privacidad ese es mi problema entonces Heidi lo seguís viendo guapo el mamito yo creo que ahora un poquito más cuando entraste a la casa ya le vieron el color de ojos ni me había fijado hasta más delgado si me muevió la Nayeri celosa porque no le conté que pasa aunque ellos se la estén metiendo a la Nayeri ¿no? a la Nayeri pues sí yo no voy a tomar a la Nayeri yo no voy a tomar yo ¿qué pasó? se me hace que voy a tener cuñada fíjese que a mí no me gusta cuñada por memo por eso la Heidi la Nayeri pero por mismo otra hermanito también yo les quiero dar a entender ¿qué le presta a aquel hermanito no la perdona la abuela perdona ¿qué le presta a aquel hermanito yo sí estoy celosa y todo pero de confetión con alguien no yo no compito con nadie porque yo cuando estoy con alguien estoy solo con esa persona mira mi amor vos no competís con nadie ninguna te llega solo jajaja fíjese que aquel día venía yo y como veníamos de allá de ay de dónde no me acuerdo pero en fin veníamos caminando y entonces como venía como había sol y el sol me pegaba a cara a la mía así y se me quedó bien qué bonitos ojos tiene y me dijo que bonitos ojos tienes me dijo no te los había visto bien lo que pasa es que cortó qué bonitos ojos tiene y debilte